Música En musicoterapia utilizamos la música como vehículo de comunicación para trabajar la expresión, para trabajar también funciones ejecutivas como son la memoria, la atención, la organización, la anticipación para trabajar también los tiempos, la espera A la hora de organizar una sesión de musicoterapia lo primero que tenemos que saber es cuál es el liso sonoro del usuario con el que va a trabajar y esto quiere decir la historia musical qué música escucha o qué sonido le gusta sobre todo son sus gustos y hoy vamos a comenzar con una canción que le gusta mucho a Carlota que la estamos aprendiendo con el órgano y os la vamos a mostrar, ¿vale? Vale Va a salir súper bien, ¿vale? Vamos, preparada, lista, ya Muy bien, el señor Mar Cuando trabajamos en musicoterapia utilizamos muchísimos instrumentos así como la voz, la vibración y también utilizamos otros recursos como pueden ser pañuelos, luces y mucha de estimulación también sensorial ¿Esa quieres cantar? Sí A ver dime, ¿Carlota quieres que quieras tú? Sí, mamá Pero dímelo tú Yo quiero Sí, mamá Luca, 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 sí, mamá ¿Qué quieres que le hablas? ¿Vamos a liarlo? Tengo un pañuelo de color verde Carlota tiene uno de color Ver, rojo Rojo, toma ya Toma ya Lo muevo y lo muevo Y bailo y bailo Todo eso se planea en un setting que es el espacio donde trabaja La actividad y la sesión no está programada tal cual porque también depende mucho de cómo va evolucionando y cómo se va desarrollando esta y así como de los objetivos que estás trabajando Después del 2 va el 1, 2 y 3 El 3 La hecha por ahí ¿Con la dedita? Muy bien Si tú te hachas más sobre la arena El sol saldrá Muy bien Y el pequeño caracolito Su lugar no se acabe ¡Caracolote! ¡Ey! ¡Fuerte! Caracolote ¿Dónde va tu pan? Cándote Si tú te hachas más sobre la arena Sobre la arena El sol saludará Y el gran caracolote Y el gran caracolote ¡Esto nos acabe! ¡Olé! ¡Olé! Con un huevo Con cuidado Pon, pon, pon Pon, pon Pon el huevo en el ¡Tam! ¡Tam! ¡Muy bien! ¡Tam! 1, 2 y 3 Pon, 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 pon Pon, pon, pon Pon el huevo Con cuidado Pon, pon Pon, pon 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 el huevo en el ¡Tam! ¡Muy bien! En las sesiones de musicoterapia Como parte quizás también de mi metodología más personal Parto mucho de la motivación del usuario No son, no tiene una estructura fija Se puede ir modificando Y me gusta mucho trabajar también el empoderamiento Que puedan ellos elegir cada día pues con qué prefieren trabajar, qué prefieren hacer Dentro obviamente de un bloque de actividades un poco estructurado pero que es bastante flexible Nos adaptamos totalmente en el momento al usuario con el que estamos trabajando ¡Muy bien! ¡Olé! Eso también implica tener un amplio abanico de recursos y también trabajar la creatividad Tanto para los propios usuarios como también como profesional Siempre tienes que estar reciclándote y avanzando para poder atender y abarcar todas las necesidades que tengan los usuarios Hola Carlota, comenta muy bien Y yo también ¡Ferovera! 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 Hola Carlota, comenta muy bien ¿Con quién está Carlota? ¡Sara! ¿Con Sara? ¿Y qué hacen Carlota? ¿Qué hacen? ¡La música! ¡La música! ¡Colora, la, 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 la! A la hora de planificar unos objetivos pues se tienen en cuenta también las necesidades de estos usuarios Y todos los objetivos que se trabajan con él están también planificados a nivel de equipo Interdisciplina ¡Ferovera! ¡Ferovera! ¡Adiós, adiós, Carlos! ¡Adiós, adiós! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Olé! 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 ¡Vamos poniendo los zapatos! ¡Ferovera! 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 ¡Ferovera!